en esta vida nadie es perfecto y nadie nunca lo será porque somos proceso somos construcción somos camino somos algo que nunca estará definido ahí güey hasta en verso me salió bien el punto es que todos tenemos disfuncionalidades así es cosas que no funcionan bien y que necesitan arreglarse o transformarse para que mínimo no sigan causando daño lo interesante de esto es que muchas de estas deficiencias en nuestra vida son causados por estados de ánimo destructivos o por una inconsciencia emocional por una por un carente reconocimiento de nuestras necesidades todo esto puede detonarse por lo que se llama en la teoría general gestal como demonios del crecimiento que son los siguientes los introyectos las experiencias obsoletas y los asuntos inconclusos y hace que no dice mucho estas frases escuchándolas así pero enseguida voy a profundizar en cada uno de ellos y va a cobrar sentido créeme pero antes hay que decir que estas experiencias de vida todas las hemos padecido de alguna manera y algunos aún las tenemos presentes y son quizás uno de los principales motivos por los que no crecemos y aquí cuando y ahora bueno cuando escuches esto tal vez puedes elegir tu favorito o podrás identificarte con alguno y así poder irlo a tratar con tu terapeuta de cabecera ya que es mucho mejor trabajarlo acompañado que en solitario en fin no se diga más y quédate aquí en aprendiz el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor espero pienses cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano porque eso hace un eterno aprendiz los demonios de crecimiento son esencialmente bloqueos del desarrollo humano todos ellos ocurren en la interacción que tenemos con nuestro entorno con nuestra realidad con nuestro mundo y hay dos factores responsables para crear un bloqueo en nuestra vida uno es nuestro entorno y el otro somos nosotros en este sentido cada persona necesita asumir su responsabilidad y poner remedio a lo que le está impidiendo ser feliz y es que hay muchas cosas en nuestra relación con aquello que nos rodea que son destructivas esta destructividad puede que no sea intencional ni por el entorno ni por nosotros mismos sino que simplemente es el producto del desarrollo a un precario que tenemos todos los seres humanos pero bien vayamos de una a revisar cada uno de los demonios y iniciando por los introyectos del cual ya te hablé más a detalle en el episodio 61 pero aún así volver a tocar el tema porque me parece relevante e interesante creo que en internet se habla de esto sin mucha claridad cuando se dice en cuestión a lo que crees que te preguntes por aquellas por las creencias que tienes o que te preguntes por qué crees en lo que crees en fin tantas otras frases que buscan de fondo invitarte a cuestionar aquello que crees como verdadero bueno poner en práctica esto está cool pero me gustaría hablar de lo que significa un introyecto porque es porque se da cómo se afecta cómo cómo nos afecta y qué situaciones puede ser útil un introyecto porque claro no todo es negativo así que bien los introyectos son mensajes verbales y no verbales creencias valores e ideas de otros esto es lo importante destacar son mensajes creencias valores o ideas de otros que comenzamos a recibir desde que nacemos hasta que morimos así es como naturalmente nos construimos siempre gracias al otro el proceso de introyectar es fundamental para el aprendizaje y sirve para incorporarnos al mundo nuestra cultura de la sociedad el problema surge cuando somos muy pequeños y no tenemos la capacidad ni la experiencia para cuestionar eso que estamos aprendiendo o cuando incluso siendo mayores no tenemos un buen nivel de crítica o autocrítica que nos permita poner a prueba esas creencias que vamos cultivando así pues la gran trampa del introyecto es que no reconocemos que son ideas de otros porque no somos capaces de cuestionarlas y confrontarlas a la luz de nuestra propia vivencia los introyectos nos mantienen ocupados satisfaciendo las necesidades de otros impidiéndonos atender adecuadamente nuestras verdaderas necesidades cumplimos con lo que se espera de nosotros aunque eso vaya en detrimento deteriorando nuestra propia felicidad y libertad con los introyectos hacemos cosas que no nos hacen sentir bien porque debemos hacerlas son todas esas cosas que vienen con la frase debo de hacer tal o cual cosa o ser de tal o cual manera pero nada de eso emergerse emerge de nuestro querer y vamos así viviendo una vida poco satisfactoria y muchas veces infeliz bien pongamos algunos ejemplos de introyectos uno muy común en la época de nuestros padres y o abelos y quizás sigue existiendo de alguna forma es la que es el que dice una buena esposa debe estar al lado de su marido para siempre ese es un introyecto asumirlo tal cual implica que la esposa debe amar a su marido a pesar del abuso y la violencia que pueda tener este sobre ella porque su deber es quedarse con él pase lo que pase atentando contra su dignidad y al respeto elemental que toda persona merece lo sé puede sonar absurdo pero así son los introyectos son cosas que decidimos tragarnos y que nos sirven de alguna forma en nuestra vida hasta que decidimos cuestionarlos y descubrir que eso son absurdos quedarse ahí decir esto es fácil hacerlo vida con sus propios introyectos es lo difícil otro ejemplo que me gusta mencionar cuando hablo de este tema es el que muchos jóvenes tenemos cuando nos dicen tienes que ir a la universidad porque eso te ayudará en tu futuro o eso te no sé te vendrá bien en la vida hoy yo con un título universitario en mi cuarto que se está empolvando a más no poder puedo decir que las grandes cosas que realmente me han ayudado a mí no las encontré en la universidad y las he encontrado en internet sobre todo al saber usar bien internet claro este introyecto es de los más complicados que entender que de los más complicados de entender cuando somos más jóvenes porque nadie nos enseñó a cuestionar ese status quo porque todo a nuestro alrededor nos decía que esa es la mejor opción aquí vemos la muestra clara de cómo el entorno influye en nuestros bloqueos de crecimiento hoy en día la mayoría que hemos tomado experiencias similares o que han tenido experiencias similares a la mía donde hemos abierto o nos hemos abierto paso en el mundo profesional desde otro desde otro desde otro lugar aprendiendo con aprendizaje acelerado siendo autodidactas difícilmente a partir de esta experiencia nosotros transmitiremos a las nuevas generaciones el introyecto que nos transmitieron a nosotros ahora yo por lo menos estaría convencido de transmitirle a mis hijos o a las próximas generaciones que estudiar en la universidad no es lo mejor o sea no es la mejor opción depende del caso pero yo no diría lo que a mí me dijeron que es como lo que tienes que hacer para que tu futuro sea mejor no quizás ese ya sea un introyecto para esa persona y porque eso se da los introyectos se se transmiten por los siglos de los siglos y cada persona le toca cuestionarlos y adecuar y adecuarlos de acuerdo a su realidad por esta razón es muy importante para lograr un buen desarrollo humano ser personas capaces de analizar criticar reflexionar y cuestionar esto por supuesto nos hace personas incómodas porque no andamos ahí dogmatizando ni generalizando sino que preguntamos por qué cuando sí cuando no en fin no somos moldeables no somos fáciles pero somos capaces de revisar nuestras ideas y cambiarlas actualizarlas de acuerdo a nuestra realidad presente los grandes seres humanos que conocemos en la historia han sido así han sido personas que no se quedan con las cosas que se supone son correctas o son las mejores para lograr los mejor un buen camino de vida las personas que están en ambientes más creativos y artísticos tienden a cuestionar con más facilidad los introyectos y creo que los que se dedican un poco a ayudar a otras personas son un poco artistas porque quieren comprender la experiencia de aquellos que pretenden ayudar y han de ser entonces grandes cuestionadores y revitalizadores estas personas normalmente son los terapeutas no en resumen podríamos decir que los introyectos de característica se caracterizan por ser generales y abstractos por ejemplo hay que ser buen padre wey qué significa eso no o tengo que ser siempre honesto que es la honestidad no o la religión verdadera es esa persona es mala o es buena por o sea que es bueno que es malo no o sea es muy abstracto es muy general esto no otra característica es que buscan mantener el status quo o que se o que nada cambie y que las cosas sigan igual si tú estás en un contexto en una relación o en algún lugar en el que en el que se busque intensamente que nada cambie que las cosas sigan y permanezcan ahí me mayor consejo es como trates de salir de ahí cuestiona confronta porque eso te va a hacer crecer y no te va a bloquear tu desarrollo otra característica de los introyectos es que cubren necesidades de otros normalmente son expresiones de las limitaciones o creencias de otros es decir el introyecto siempre va a saciar la necesidad del otro el hecho de que hay si ve a la universidad porque eso va a mejorar tu futuro eso pues sacia la necesidad de mis padres de mis amigos de mis tíos de familiares de lo que quien quiera que te haya dicho eso de quien quiera de que lo hayas aprendido de la escuela sacia su necesidad de ellos de reconocer de cómo decirlo o sea ellos te lo dicen porque creen que te están dando un buen consejo y creen que están cumpliendo con su papel de ser buenos padres buenos familiares buenos maestros buenos lo que sea entonces tú al ir a la universidad estás satisfaciendo su necesidad de ok de ser buen padre familiar bla 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 amigo no sé y no estás satisfaciendo tu necesidad de decir wey mi necesidad es tal vez mandar a la chingada a la escuela y seguir mi pasión de no sé pintar lo que sea no entonces eso los introyectos siempre terminan saciando las necesidades del otro o sea si tú estás tomando una decisión que genuinamente sientes que no estás satisfaciendo algo que hay en ti pues no lo hagas sé que es mucho más complejo de lo que ahora le estoy diciendo pero bueno es una forma justo de de salir de este bloqueo porque es un demonio de crecimiento se va a convertir si no en ese momento tal vez a lo largo de tu vida en un demonio de crecimiento de tu vida te va a impedir crecer bueno otra característica de los introyectos es que son rígidos no o sea sea ferras o son férreos o sea cuando yo bueno yo lo viví mucho en en el mundo cristiano religioso donde pues eso las cosas son así o sea creer en dios y creer que dios nació de una virgen por obra del espíritu santo ya wey eso es rigidísimo o sea eso es incuestionable o sea tú eres una persona admirable en la medida que tratas de significar ese hecho pero no en la medida en que lo cuestionas totalmente rígido no cualquier dogma y muchas de las religiones sobre todo bueno yo desde mi experiencia en la cristiana son muy rígidas y eso pues bloquea tu crecimiento no otra característica del introyecto es que no admiten revisión pues son incuestionables al ser verdades o sea se plantean como verdades absolutas no otra característica es que son exigencias del entorno que se convierten en autoexigencias y volviendo al ejemplo de la universidad no cuando tú estás en la preparatoria donde sea en nivel medio superior pues todo el mundo todo lo que te rodea ves a tus compañeros ya aplicando para exámenes y preguntándose qué van a estudiar y te están preguntados a todo el entorno está como generándote este deseo wey yo no voy a hacer nada o sea yo me voy a registrar para hacer un examen en tal cual carrera no y el entorno está influenciando te está exigiendo que te metas a ese status quo y entonces esa exigencia del entorno se vuelve en una autoexigencia tú mismo te autoexiges wey yo tengo que ir a la universidad no porque todos en mi escuela todos a mi alrededor están yendo no las cosas no tienen que ser así última característica bueno del introyecto que quiero decir es que son prejuiciosos siempre eso van a van a enjuiciarte no hay si tú cuestionas del hecho de que no quieras ir a la universidad pues va a haber prejuicios de tu gente hay si eres un fracasado no quieres salir adelante no sé cualquier mamá que te estén diciendo porque estas personas que no comprende que tú tal vez tú cuestionaste y que tal vez eso no se adecua a tus necesidades solamente están eso siendo prejuiciosos sobre tu vida y no están queriendo comprender realmente tu necesidad en fin bueno cómo cuestionar estas ideas generalmente es necesario hacer cosas simples como las siguientes que ahora te voy a comentar la primera es concretizar la idea o la creencia por ejemplo la idea de que hay que ser buen padre justo como te dije al principio hay que preguntarse ok qué es ser buen padre ser concreto quieres ir a la universidad ok qué significa que seguir a la universidad o sea que que hay en la universidad o sea otra cosa que puedes hacer es preguntarte también de dónde sale esta idea no quién quién me la enseñó dónde cuándo y cómo la aprendí y estas preguntas son son fundamentales a cualquier cosa que quieras cuestionar en tu vida estas preguntas pueden salvarte y pueden genuinamente hacerte crecer o estar en un punto diferente de tu vida cuando tú te preguntas de dónde sale esta idea o quién me la enseñó dónde cuándo y cómo la aprendí y ya estás cuestionando desde la raíz aquello que crees por ejemplo digo ya ya no quiero estar hablando como de la universidad o de la religión que ahorita son como los ejemplos más frescos me gustaría buscar otro pensaría en que sería bueno o sea como a por ejemplo este introyito que te dicen o sea busco un trabajo estable que es como un poco como en mi experiencia actual no cuando a ver mi mamá es enfermera y obviamente ya pues su trabajo es estable no lleva más de 15 en fin ya se va a jubilar no le quedan 5 años para jubilarse y pues es un trabajo estable o sea ya he estado años trabajando en el hospital y es un trabajo estable entonces lo que te dicen eso es eso busca un trabajo estable busca algo que te dé como prestaciones no sé qué incluso aunque no sea mi mamá muchas otras personas te dicen eso como wey busco presentaciones y busca esto busca un trabajo estable la quincena que no sé qué entonces este entorno pues te se convierte en un autoexigencia de dices wey tengo que buscar un trabajo estable con una quincena pues eso fija no para crecer no según entonces termina hacer un trabajo totalmente mediocre que no te gusta que desprecias que te explota he conocido a personas que tienen un trabajo eso estable con buenas prestaciones y lo que sea pero pues yo siento que no son felices e incluso se nota no o sea cuando platicas de ellos y tocas temas de trabajo es como wey o sea como porque sigues ahí no y es como un paso atrás sería como que de dónde aprendí esta idea de que tengo que tener un trabajo estable es a quién me la enseñó dónde cuando y cómo la aprendí qué es lo que significa tener un trabajo estable no o sea qué es lo que quiero digo sí bueno ya tocando un poco mi experiencia es así quiero un trabajo estable un ingreso mensual o sea eso sí se siente bien lo creo lo afirmo lo confirmo se siente bien pero pero si quiero una vida de creativo una vida donde me gustaría escribir donde me gustaría compartir aprendizajes para pensar y vivir mejor pues lo último que hay para para alcanzar ese modelo de vida pues es la seguridad de un de un trabajo eso como tradicional bien financiado con todo esto no o sea el camino para lograr eso para la vida que yo quiero es diferente al que te puede dar un trabajo estable en fin vayamos otra cosa que puede ayudar a confrontar estos introyectos es hacer ver cómo se vive esa idea hoy a la luz de tu propia experiencia por ejemplo justo esta idea de tener un trabajo estable no hoy en mi experiencia con lo que sé con lo que he aprendido con lo el mundo en el que me estoy desarrollando cómo se ve la la idea de tener un trabajo estable en este momento en vida yo te puedo decir que para mí no es significativa o sea no no me rige para buscar un trabajo porque a la luz de mi experiencia actual ya me di cuenta que el estilo de vida que quiero llevar no corresponde con ese modelo de trabajo en fin bueno otra cosa bueno si siempre para los entrevistas va va a ser bueno hacer preguntas no y aquí tengo otras preguntas o sea qué amenaza si no cumples con esa idea si haces lo contrario de que te sientes culpable para qué sirve creer en eso qué expectativas y de quién cubro al cumplir ese mandato la primera pregunta qué amenaza si no cumples con esa idea la amenaza que surge al no seguir la idea de seguir el trabajo tradicional es güey cómo le vas a hacer para sobrevivir en este mundo capitalista no esa es la amenaza que te puede llevar a decir no mejor si busco un trabajo profesional es la amenaza no y cuando la detectas esa amenaza dices ok si es una amenaza real es una amenaza seria que si te puede dejar que es en un lugar miserable pero si me remonto a los episodios pasados donde te digo recuerda que vas a morir es como güey si voy a morir quiero morir por lo menos buscando o amando aquello que más me cobra sentido más propósito me da para mí o significa para mí en fin y esta otra pregunta donde qué expectativas o de quién cubro cubro la necesidad de este mandato pues de mi entorno el entorno te dice que busques un trabajo estable pues así es la necesidad del entorno y cuando sales con tus amigos o algunas fiestas cuando tú dices que trabajas en tal o con empresa y tienes haces esto y esto pues normalmente a nivel social pues eres aceptado no o eres comprendido que eso es algo pues valioso en grupos sociales no en cambio cuando dices y eso me pasa cuando dice oye güey a qué te dedicas a eso y bueno yo nunca sé decir a qué me dedico porque realmente no sé a qué me dedico solo sé que estoy haciendo cosas que me gustan y que me encantan y en los últimos días he estado diciendo como pues soy escritor digital no me gusta escribo cosas para internet o para que otras personas apliquen en internet en fin soy escritor digital si eso te sirve pero eso es muy poco comprendido no entonces te toca describir qué significa eso qué es eso y bueno al final de cuentas nunca va a ser nunca vas a saciar como la como esa ese estatus quo o no vas a de pronto encajar no vas a poder seguir con la conversación porque simple y sencillamente con tu acción o en este caso con mi acción pues ya he roto como el estándar de eso incluso a mí si me cuesta mucho trabajo hablar como en en contextos digamos así normales o cotidianos porque las personas justamente están en un mundo como muy digamos así tradicional no es la mejor palabra lo sé pero cuando se confronta o yo me confronto con esa realidad con esta forma de vida un poco diferente a la que por lo menos mi círculo que me rodea tiene pues si es de pronto sorprendente para esas personas o a mí me deja como insadisfecho porque no puedo conversar de aquello que me gusta porque las demás personas no lo entienden o no lo valoran o no sé o me toca explicarlo y eso igual sigue siendo de hueva después de muchas preguntas estar explicando y que las otras personas están que chido no o sea pues mierda ya y después de eso ya no te dan ganas de platicar a lo que te dedicas y te dan tienes el deseo de buscar a personas que estén la misma sintonía que tú en fin sigamos otra cosa que puede beneficiar a esto de del introyecto es revisar cómo cuando cumples esta esta idea o estos introyectos cómo te sientes o sea cuando sigues esto que crees te sientes bien o sea cuando decides ir por un trabajo tradicional te sientes bien estás estás satisfecho con esto o sea revísalo cuando estás con esta pareja que te dijeron en eso eso también es un buen introyecto el hecho de que te digan ti tienes que estar con alguien o te tienes que casar o ese es uno de los introyectos que en los últimos años ha sido el más cuestionado y muchas personas por eso hay un gran auge donde aprende a vivir tu soledad aprende a estar en soltería incluso escuché un podcast interesante donde decía que es muy difícil hacer amigos siendo adulto o sea es eso me parece muy interesante porque hay un introyecto donde donde tú ya siendo adulto pues la amistad ya no tendría que ser un tema en ti porque siendo adulto lo que te debe importar es tu familia o la familia que construyes y no güey o sea porque pareciera que cuando tú eres adulto o te dices adulto ya en automático tienes que casarte tener una casa tener un trabajo estable tener familia y todo este desmadre es un introyecto y cuando decides cuestionarle decir güey oye cuando eres adulto también tienes que cuidar a tus amigos o tienes que buscar amigos o tienes que cultivar amigos eso es una forma de cuestionarle el introyecto e ir en busca el hecho también de vivir una soltería sana pues también es una forma de eso y esto normalmente se descubre cuando te adentras a indagar en cómo te sientes ok cómo me siento al hecho de estar ya como casado teniendo hijos y haciendo esto que el mundo dice me siento bien ok sigue con tu vida sabes que no me siento bien teniendo pareja tal vez sea porque tener una pareja no sea para ti y no te has dado la oportunidad de pensar seriamente y de aceptar valorar y comprender que tal vez un modo de vida soltero o un modo de vida diferente libre ni siquiera sé cómo llamarlo porque es nuevo pero existe que tú puedes vivir solo en este planeta y por solo me digo o sea sin una pareja lleno de amigos lleno de otras personas que te aman y eso te hace sentir bien te hace sentir pleno pero no terminas de aceptarlo porque sigues en el introyecto de que a huevo tienes que tener una familia todo todo este desmadre en fin justo porque hay que darse la oportunidad de cómo te sientes no bueno otra cosa para solucionar este introyecto perdón si me extiendo un poco pero realmente me gusta y creo que es importante o por lo menos ha sido importante para mí porque esto sí me ha hecho crecer y es que bueno otra cosa es como revitalizar es decir discernir que sí y que no quiero de eso cuando sí y cuando no qué significa esto cuando si esto es válido o sea cuando si es válido decir que que una pareja que necesita una pareja no y vayamos a pensar una pareja más allá de de una pareja amorosa no pensemos en una pareja un amigo no alguien cercana no cuando si realmente es es necesario güey cuando estás en una depresión definitivamente cuando no cuando solo es un capricho no bueno otra forma de cuestionar los introyectos es promover la toma de riesgos porque como te lo dije los introyectos son muy rígidos pensando en términos de religión es cuando güey tú a través de creer que la virgen que jesús nació de la virgen y por obra del espíritu santo ya se chingó rígido y qué sería entonces tomar un riesgo es decir pues qué tal si no creo que jesús nació por la virgen y por el espíritu santo ya y sigo viviendo mi vida sin eso eso es un riesgo que en mi caso fue el que tomé no ya y no pasa nada y vivir incluso sin creer en dios está cool o sea si eso para ti es valioso está está bien y eso es un tomar de un riesgo por lo menos eso fue tomar un riesgo tal vez tú tengas otro riesgo qué pasa si tu riesgo sería decir voy a vivir mi vida sin una pareja y voy a ser responsable con mi afectividad con mis amigos no sé y eso es un riesgo para ti que te puede hacer romper con este bloqueo con este introyecto en fin otra cosa es promover el contacto con las propias necesidades algo que es fundamental en un proyecto es que tú terminas haciendo las necesidades de otro entonces una forma de contrarrestarlo es haciendo tus propias necesidades si tú sientes que no estás bien estando con una pareja hombre y tal vez sí con una pareja mujer pues esa es tu necesidad que tienes que resolver y a la mierda el introyecto de que todas las parejas deben de ser heterosexuales ya existen y hay afortunadamente parejas de diversidad y eso está genial incluso todas esas manifestaciones culturales que estás viendo allá afuera son formas de ir cuestionando introyectos culturales que hemos que nos hemos tragado a lo largo del tiempo y eso está increíble otra cosa ya es revisar los prejuicios y por último diferenciar los quiero y los que debo no te dije que los introyectos siempre están bajo la frase es que debo de debo de casarme debo de ir a la universidad debo de tener un trabajo estable debo de creer en dios debo de revisa todo eso y mejor pregúntate qué quieres quiero hacer esto quiero lograr esto quiero vivir así quiero hacer esto entonces es aprender muy bien a diferenciar entre los quiero y los debo bueno sigamos con nuestro siguiente demonio que se llama experiencias obsoletas que se tratan de una conducta una actitud o una postura existencial que nos fue útil en otra época pero que se quedó como un patrón rígido de respuesta y que en el presente en el aquí y ahora nos limita para vivir plenamente las experiencias obsoletas nos ayudaron en algún momento a satisfacer alguna necesidad pero en el momento presente ya no lo hacen son viviendo son vivencias eso obsoletas que ya no tienen sentido que ya se quedaron congeladas fijas rígidas y que ya no nos sirven nada y por tanto necesitan ser revisadas o actualizadas eso son experiencias obsoletas se convierten en un ámbito en un hábito que también tienen tienden a ser una actitud y eso a veces es muy difícil de transformar por ejemplo una persona pudo haber aprendido a decir sí a todo porque porque si lo hacía porque si no lo hacía más bien si decía que no pues recibió un castigo entonces esta persona aprendió a decir que sí para no tener problemas con autoridad para pasarla bien y para que no influyera mucho en su vida no entonces dicha experiencia a lo largo del tiempo le va a cobrar factura en otro momento cuando esté con amigos familiares o con una relación en la que se le invite a hacer cosas que no le gusten o que no le gusta o que no quiera y termine diciendo que sí porque eso lleva años aprendiéndolo y dicha experiencia en su presente ya es obsoleta porque no le sirve de nada crecer para más bien no le sirve de nada para su crecimiento estar diciendo que sí en todo momento ya que puede en este momento ya no someterse a ninguna autoridad porque ya tiene más libertad de esa otra persona no pero también bueno pensemos en la persona que aprendió a estar sola para evitar burlas de los demás para evitar conflictos de otra persona no en ese momento esa persona decidió alejarse distanciarse de otros para protegerse tal vez fue lo mejor que tenía porque no tenía otra una red de apoyo pero si esta experiencia la sigue manteniendo a lo largo de su vida sin actualizarlo sin modificarla puede que cuando esté en el trabajo se aísle de sus compañeros por miedo a un daño puede que prefiera no salir con amigos puede que no le guste convivir con personas porque de alguna forma aprendió que estar solo lo hacía sentirse protegido y que se y que si se exponía corría el riesgo de ser lastimado su experiencia de aislamiento lo está dejando en un poco crecimiento social le impide conocer otras personas deja de compartirse o compartir su vida y crecer en comunidad entre otras personas en este caso que acabo de comentar es algo que de cierta forma me ha pasado a mí y que llevo algunos porque llevo algunos años aislándome de personas que he conocido a lo largo de mi vida por diversas razones y yo lo he justificado en mi mente diciendo que es favorable para mí pero en este fin de año justo lo he cuestionado y empezado a confrontar esta experiencia obsoleta porque creo que si bien me sirvió en algún momento para ir hacia mí interiorizar contactar conmigo mismo también siento que esta experiencia ya me está siendo obsoleta porque me está impidiendo tener un buen desarrollo social así que debo de hacer ajustes y estoy ya empezando a salir con más personas a compartirme más a en fin incluso el podcast es una forma de justo de compartirme y combatir un poco esta experiencia obsoleta porque las experiencias obsoletas se consideran una de las cosas más difíciles a trabajar en terapia ya que están arraigadas en nuestra forma de ser pensar y hacer son hábitos estamos acostumbrados a ser así aunque no necesariamente aparecen como las cosas más dramáticas en la vida son a menudo altamente dañinas trabajar emocionalmente con este tipo de experiencia requiere de un esfuerzo por estar consciente por revisar qué nos pasa qué hábitos tenemos qué ideas surgen qué actitudes podemos cambiar por ejemplo hay gente que dice yo siempre he sido violenta y no puedo ser de otra manera eso es mentira porque si puede dejar de serlo pero se requiere mucha fuerza y atención para vencer la espiral de violencia se requiere de conciencia y observación de una conciencia que esté muy alerta para detectar esa acción automática porque las experiencias obsoletas al ser hábitos parecen ser acciones automáticas que se repiten y se repiten y se repiten entonces cuando nos damos cuenta cuando hacemos el ejercicio de darse cuenta de lo que estamos repitiendo eso nos puede ayudar a cambiarlo cuando te das cuenta puedes cambiarlo puedes aceptarlo primero puedes comprenderlo y después tratar de descubrir qué fue lo que hizo que detonara esa acción repetitiva y de qué forma el entorno te ayudó a volver a hacer eso no en resumen la clave de todo este para vencer este demonio está en romper con la repetición de la experiencia frenar en seco el modo automático que tenemos para responder a la vida y hay que apoyar esa actualización no sólo tomando la conciencia de lo que vivimos sino también construyendo una red de apoyo con el terapeuta con amigos con familiares el punto es no enfrentarnos sólo y te comento justo esto y es lo que yo estoy haciendo a la hora de estar como sólo de pronto ya llevo bastante tiempo como encerrado o de pronto sin contactar a ningún amigo y es como darme cuenta oye eso porque porque llega el fin de semana y ni siquiera sales o si ni siquiera hay alguien que te que te pueda invitar a salir o tú invitar a alguien a salir porque porque pasa eso no darme cuenta de eso me hizo justo tomar acción o medidas decir wey tal vez sea ya tiempo de llamarle o escribirle a alguien para salir o para conversar no sé empezar a darme cuenta me hizo empezar a hacer cosas para tener mayor contacto con otras personas y así poco a poco irme abriendo cada vez más y más hacia otros mundos bueno finalmente vamos con nuestro tercer demonio del crecimiento que son los asuntos inconclusos estos asuntos siempre tienen que ver con nuestra con una necesidad que no se resolvió y que se quedó pendiente con alguien significativo y que se ha quedado congelada en el tiempo sus características generales son las siguientes los asuntos inconclusos suceden en relación tienen que ver siempre con una necesidad que se quedó pendiente con otra persona otra cosa es que se han quedado congeladas esas necesidades han quedado congeladas y el satisfactor también puede que ya no esté aquello que se nos dijo o que se nos hizo se congeló y con ello la satisfacción que viene de poderlo haber hecho poder satisfacer esa necesidad también se quedó congelada otra característica es que la energía que tenemos para satisfacer la necesidad que se congeló puede que ya esté ahí estancada porque la otra persona o no le interesa o no responde como deseamos o ya no esté un ejemplo claro con estos asuntos inconclusos podría ser la siguiente imagina que una persona no pudo pedirle perdón a su papá que acaba de morir esto es un asunto que no concluyó inconcluso que no se hizo porque y que no se dijo y que de alguna manera sigue gravitando en la vida de esta persona porque la otra persona ya no está y esto impide un buen desarrollo de la persona y es que una de los principales síntomas de estos asuntos inconclusos es la culpa sentirnos responsables de haber dicho o hecho algo que no hicimos o que hicimos y que no podemos como remediarlo ya sea por ego por enojo por lo que sea la culpa a menudo es una de las sensaciones que limita nuestro crecimiento pensemos en un en otro asunto inconcluso que puede parecer no tan malo pero que aún así genera ciertos daños en nuestro crecimiento y se trata de aquello que es simple que simple que a veces no podemos decir que incluso nos puede causar un bien a nosotros y a los otros por ejemplo me da pena o me da vergüenza decir te amo no a un familiar a una pareja muy querida a un amigo y no expresar esos sentimientos o lo que pensamos o no saber agradecer puede ser un asunto inconcluso porque tú pasas buenos momentos con tu familia tú ves todo color el sacrificio que hacen tus padres por ti o tus amigos o las personas que te quieren y tú de alguna forma no puedes decirle un gracias así pleno concreto un te amo un no mames me siento muy agradecido no puedes decir lo que sientes y ese es un asunto inconcluso porque está gravitando ese agradecimiento ese te amo ese amor que que quisieras expresarle pero que no haces por lo que sea justo eso es lo que lo que hay que revisar no todas esas experiencias a menudo se sienten en el cuerpo sentimos ahí como una energía que espera salir pero que la contenemos porque es más fuerte la vergüenza o el miedo o alguna otra cosa pero que muy probablemente la persona que vive esto lo pueda lamentar y al día siguiente pues se sienta culpa por no poderlo haberle dicho y lo olvide no y tal vez cuando se muera o ya no esté esa persona se haya vivido ha ido a vivir muy lejos pues siente la culpa de por qué no le dije esto bueno la clave para descifrar si algo inconcluso si hay algo inconcluso en tu vida podría ser preguntarse me arrepentiré mañana de no haber dicho o hecho esto moverse a decir o hacer siendo conscientes que no quieres arrepentirte de no haberlo hecho puede ser una gran herramienta para prevenir este bloqueo del desarrollo de lo contrario la culpa y el remordimiento te congelará en una situación poco agradable pero bien qué hacer cuando las personas con las que tuvimos un asunto inconcluso han muerto o ya no las podemos contactar e incluso con las personas que tenemos cerca que no sabemos cómo acercarnos también qué hacer bueno hay una herramienta terapéutica que pueden trabajar contigo sobre todo si son terapeutas humanistas o gestales que se llama la silla vacía que básicamente consiste en que tú imagines a la otra persona es que tú imagines que la otra persona está en la habitación y que le digas todo eso que no lo has dicho que te mejora mi imaginativa escucharlo así nomás puede sonar inútil puede sonar loco puede sonar tonto pero créeme que para saber los beneficios que tiene lo tienes que vivir para reconocer justo esa efectividad del ejercicio yo lo he hecho varias veces en mi vida y después de un mar de lágrimas y varias frases no dichas gritarlas me descubrí un poco más libre más ligero más satisfecho pero como te digo todo esto no puedes experimentarlo hasta que lo trabajas con un trapeuta bueno yo para terminar quiero decir que si bien hablé de este tema porque me interesa y porque sé que tal vez puede motivarte a reconocer tus demonios en tu vida también quiero decir que dichos demonios no pueden trabajarse solos no puedes tomar esta teoría y quererla aplicar en a tu vida como una pócima mágica no te lo digo por experiencia propia yo he leído muchos artículos de formación terapéutica y me han ayudado sí a reconocer varios de estos temas a trabajar en mi vida pero no los he trabajado yo porque por más que yo quiera leer esto y así mis demonios y mis demonios son estos y aquellos no 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 puedo trabajarlos todos necesito de alguien que me acompañen necesito de una persona que tenga otros ojos otra perspectiva para que descubramos un nuevo punto de vista que me pregunte que me cuestione porque sólo hacerlo tú de forma autocrítica yo bueno yo soy una persona que se hace muchas preguntas que si está como en autocriterio y reflexión y así pero no o sea por más logros que puedas hacer en tu vida no es suficiente mi conclusión al final luego de leer y hablar de este tema es reconocer tus demonios es el punto de partida para iniciar tu camino de crecimiento personal con el tiempo y el acompañamiento estos demonios pueden disminuir y hasta incluso desaparecer todo depende de qué tan responsable quieres hacerte tú de tu propio crecimiento personal bien ahí lo tienes no pierdas el tiempo y mientras tanto sigamos aprendiendo chao необходимо de crecimiento personal bien ahí lo tienes no pierdas y te lo esperamos eso y te lo esperamos eso eso